Hola, buenas, bienvenidos a mi canal, Aitor Alavés, y bueno, hoy toca previa del Rayo Vallecano Deportivo Alavés. Jornada 18 de Liga, para el Alavés es el partido número 17, porque aún nos queda ese partido contra el Villarreal, que lo vamos a recuperar el martes. Entonces, nos quedan, como ya sabéis, Rayo y Villarreal fuera de casa y Real Sociedad en Mendy, y bueno, tenemos 15 puntos, esa posibilidad de llegar a 20 en la primera vuelta se nos complica bastante, que era lo que yo decía, y bueno, vamos a intentar acercarnos a esa cifra de 20, ¿no? No es imposible, pero sí que nos obliga a ganar dos partidos de estos tres, ganar uno, empatar dos, bueno, vamos a ver, todo lo que sea puntuar creo que es positivo, si esos tres somos capaces de ganar uno, pues no estaría mal, empatar otro, bueno, vamos a ver, ¿no? Primero el partido del Rayo, los tres partidos son muy difíciles, las cosas como son, pero bueno, en este caso el partido del Rayo es bastante complicado, porque al final estamos hablando de un equipo que marcha a sexto con 27 puntos, y de esos 27 ha sacado 22 en casa, es el mejor equipo local, ha ganado siete partidos en Vallecas y empatado uno, con 17 goles a favor y solo tres en contra, ¿no? Por lo tanto es un equipo que dentro de que está haciendo una temporada espectacular, para ser recién ascendido, hay que decir que es uno de los peores visitantes, solo ha sacado cinco puntos, pero en casa está cimentando su temporada en casa, entonces, claro, si recibiríamos al Rayo en Mendy, yo diría que hay más posibilidades de ganarle, pero es que en Vallecas es muy complicado, es un campo que... que en Primera División... bueno, hemos ganado en una ocasión, nada más, allí en Vallecas, que fue... fue en la 18-19, que ganamos 1-5, marcó Ibai Gómez un golazo, marcó Caleri, y bueno, fue un partido donde la vez ganó fácil, pero bueno, el resto de partidos no nos ha ido tan bien, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo llega el equipo, tras la eliminación en Copa, en Linares, el Rayo ganó al Bergantinos, 1-3, aunque le costó, pero bueno, vamos a ver, ¿no? por parte de la vez, como ya se ha visto, las bajas de Chimo y Pina por lesión, Leyem por sanción, y mi azra lleva, bueno, 8-9 días con el tema del COVID, entonces, la verdad es que no sé si habrá empezado a entrenar, el club no ha dicho nada, pero me parece complicado que juegue, así que entiendo que jugará Tachi con la guardia, Afkar parece que tampoco estará, así que, bueno, el habitual 4-1-4-1, o 4-2-3-1, algo así espero, me extrañaría que jugara con dos delanteros Calleja, espero a Pacheco en portería, Martín, Tachi, la guardia y Duarte en defensa, José Lu y Rioja arriba son fijos, creo jugará Edgar, y en el medio de campo Luhm es fijo, creo que jugarán Luhm, Moya y Manu, creo, pero bueno, también puede ser, o sea, Luhm seguro, y entre Moya, Manu y Pera Pons, pues dos jugadores, ¿no? Puede ser que no juegue Moya y jueguen Pons y Manu, puede ser que no juegue Manu y jueguen Moya y Pons, vamos a ver, y luego Pedistri y Edgar, yo creo jugará Edgar, pero bueno, veremos, el AES solo ha dado un partido fuera de casa, que fue el que ganamos en Cádiz, nos está costando tanto en casa como fuera, no somos un equipo fiable ni en casa ni fuera, y bueno, el rayo lo que he dicho, un rayo que seguramente viene jugando con un 4-3-3, que seguramente, o 4-2-3-1, jugará Dimitrescu en portería, Valiu y Fran García en laterales, supongo, Sabellich y Katena en la defensa, en el medio tienen diferentes opciones, con Comezaña, Unai López, Oscar Valentín, Mario Suárez, bueno, tienen varias opciones para centro del campo, Trejo en la media punta, en Mandas, Isi Palazón y Álvaro García, y arriba, pues, Sergio Guardiola sería lo más normal, también puede jugar en Teca, Falcao, vamos a ver si llega o no, la verdad es que, es cierto que Falcao empezó muy fuerte, con 3-4 goles en los primeros partidos que jugó, después ha estado lesionado, y esto es más normal, con un Falcao de 35 años, que ya está un poco de vuelta, ¿no? Entonces, esto es más normal, ¿no? Vamos a ver, no me parece un jugador diferencial en este rayo, de hecho, de hecho no está siendo titular, por tener lesión, ¿no? Bueno, y al principio de temporada tampoco era titular, o sea que, vamos a ver, pero bueno, el tema es que aunque Falcao ahora no meta goles, ahora no juegue, el rayo sigue metiendo goles y sigue ganando, entonces, sigue siendo un equipo peligroso, y no, no es que, bueno, Falcao fichaje estrella, bueno, se puede ver así, pero bueno, el equipo está muy, muy completo, es un equipo que mantiene la base de la temporada pasada en segunda división, creo que no era un equipo para subir, yo no esperaba que el rayo subiera, el hecho subió de, se metió sexto en la última jornada, creo, y al final, y ganó, creo que ganó al Leganes y al Girona, sorprendentemente, en los playoff, y ha mantenido ese bloque, ¿no? Creo que era un bloque de media tabla en segunda, y en primera está siendo un bloque de zona alta, ¿no? Hay que valorar mucho el trabajo de Andón Iraola, que está demostrando ser un buen entrenador, un entrenador joven con 39 años, que lleva muy poquito tiempo entrenando, creo que es su cuarta temporada entrenando, ¿no? Entonces, pues bueno, está haciendo un buen trabajo con una plantilla que, que ni mucho menos es para estar ahí, es una plantilla, probablemente sea el equipo con menos presupuesto de primera división, y es una plantilla de las, de las más flojas de primera, y aquí me podéis rebatir lo que queráis, pero, son jugadores que la misma estaba en segunda división, la gran mayoría de ellos, y Guardiola bajó con el Valladolid a segunda también, o sea, Unai López no contaba en el Atleti, y los porteros para mí son bastante flojos ambos, pero bueno, es cierto que, que Lucas Zidane no empezó bien, y le expulsaron me parece, luego empezó Dimitrescu, y Dimitrescu está mejor, y al final es Internacional Macedonio, pero bueno, es un portero de segunda división, vamos a decir, luego ficharon, bueno, consiguió una cesión de Merkelad, y de Kevin Rodríguez, que hacían dos buenas cesiones, Kevin no está jugando, porque Fran García anda muy bien, y Merkelad se lesionó gravemente, los dos de la Real, y Merkelad era un buen jugador, y está lesionado, Bebe es un jugador que no contaba en el Eibar, por ejemplo, bueno, son jugadores muchos de segunda división, Trejo es un grandísimo jugador, pero Trejo es un jugador ya veterano, y que lleva muchos años, que donde más se juega aquí en España, es en segunda también, bueno, luego tiene jugadores que también, vienen de segunda, pero son buenos jugadores, como Ishi Palazón, y Álvaro García, por ejemplo, que merecían una oportunidad en previsión, los centrales, no me parecen muy sobrados, o Valiu, tampoco me parece muy sobrado, pero es cierto que Catena, por ejemplo, es un central de 1'94, está haciendo una buena temporada, es un equipo que, que en defensa anda bien, ha encajado 18 goles, en 17 partidos, con lo cual son buenos números, los laterales son bastante ofensivos, sobre todo Fran García, tienen buenos jugadores, en centro del campo, jugadores de buen toque, de buen pie, como Unai López, Mario Suárez, Comesaña, el propio Trejo, para mí el más fuerte del equipo, son las bandas, porque los jugadores de banda, la banda de izquierda, con Fran García, Álvaro García, me parece brutal, siempre he querido Álvaro García, en el, a la vez, por ejemplo, Ishi Palazón, es un jugador zurdo, que juega a pie cambiado, que es muy bueno, y luego tienen delanteros, con bastante gol, como Falcao, Guardiola, el propio Enteca, bueno, Enteca igual no tiene tanto gol, pero es un jugador peligroso arriba, es un equipo que lleva 24 goles, que no está mal, nosotros llevamos 13, con lo cual, sí que es un equipo que lleva más de un gol por partido, es un equipo peligroso, que juega muy bien en su campo, en Vallecas, que es un campo, campo especial, campo pequeño, el más pequeño de primera, en todos los sentidos, en cuanto a espectadores, en cuanto a dimensiones, es un campo especial, que hay que saber jugar ahí, y a la vez, no viene en buen momento, es cierto que, que en Granada, hicimos una buena segunda parte, pero el partido del, del Getafe, no fue bueno, lo de Linares, fue muy malo, bueno, no llevábamos un buen momento, ellos sí, aunque perdieron contra el Villarreal, 2-0, se quejaron de los árbitros, lo cual no me gusta, porque es como, bueno, no te quejas de los árbitros, para que ahora, ahora te van a favorecer, ¿no? Bueno, no lo sé, arbitra Martínez, Bunuera, que es un buen árbitro, y creo que en ese aspecto, no debería haber problemas, entre dos equipos, parejos, no en la clasificación, pero sí a nivel de presupuesto y de historia, y creo que el arbitraje debería ser lineal y correcto, ¿no? Pero bueno, son favoritos ellos, lo normal, sería perder, es así, pero bueno, el equipo también necesita una reacción, porque si perdemos, es muy factible que entremos otra vez en puestos de descenso, y eso siempre es malo, y después Villarreal y Real son partidos duros, entonces, bueno, creo que un empate, yo firmaría un empate en Vallecas, entonces vamos a ver si el equipo reacciona, si el equipo defensivamente hace un buen partido, tiene que hacer un buen partido en defensa, porque si no, nos van a meter goles, entonces en defensa andar bien, y luego intentar, también con nuestras bandas, hacerles daño, y con José Lu, que anda bien, como sabéis, llegó a 30 goles, más en un goleador histórico en prevención del Deportivo de la Vez, os dejo el vídeo por aquí, y bueno, a ver si somos capaces de ganar o al menos de empatar, ¿no?, así que nada, vea, nada, gracias por estar ahí, un saludo, a Upala Vez.